Como estaba previsto, se cumplió la jornada para elegir Revisor Fiscal y la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá. Veamos. De manera masiva, los empresarios del Centro del Valle participaron de la Jornada Democrática de la Cámara de Comercio de Tuluá, eligiendo la nueva Junta Directiva de esta organización. Muy satisfecho con este proceso electoral. Los afiliados asistieron a las urnas y fueron elegidos cuatro empresarios en representación del sector comercial de la región. En primer lugar, el doctor Gustavo Muñoz, el doctor Francisco Calero, el doctor William Gómez Narváez y el doctor Rubén Darío Henao Galeano. Además de ello, fue elegida la firma Gonzalo, Millán y Asociados para la Revisoría Fiscal. Todos estos dignatarios estarán en sus cargos desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, una vez empiece el año próximo, en la primera reunión de enero, daremos posesión a esta nueva Junta Directiva. Los nuevos dignatarios trazarán objetivos por cumplir para el próximo cuatrenio de esta organización empresarial. Creo que la fortuna de una Junta que se elige a cuatro años es que genera muchas fortalezas en la formulación de políticas institucionales para la Cámara de Comercio. Y nosotros, con la Junta que está terminando este periodo, tenemos una fortaleza importante en términos de los programas, que por lo que conocemos en las intenciones de nuestros directivos es darle continuidad a los procesos y programas que hemos formulado, tanto los programas de acceso a los nuevos empresarios y emprendedores, como el fortalecimiento de los pequeños, medianos y microempresarios. Parte esencial de la política, así como el fortalecimiento de los encadenamientos productivos y el fortalecimiento de la asociatividad empresarial en el centro del Valle del Cauca. Según el escrutinio, se eligieron cuatro miembros principales y sus correspondientes suplentes, lo mismo que revisor fiscal principal y suplente para esta entidad para el periodo 2019-2022.